El robo a un supermercado céntrico, muy céntrico realmente, en Rioja y España. Aparentemente ingresaron por los techos delincuentes, ingresaron a este supermercado que estamos viendo, y tras una paciente labor, lograron violentar dos cajas de seguridad y llevarse una suma de dinero estimada en los 100.000 pesos. Las fuentes policiales indicaron que el robo se produjo ayer a la madrugada, en esta sucursal de la cadena DAR. Al lado del shopping del siglo, los voceros de la investigación señalaron que los delincuentes ingresaron al local tras romper un sector del techo y de allí avanzaron hasta la oficina donde se encontraban las cajas fuertes. Según trascendió, los delincuentes lograron violentar esos objetos y sacaron alrededor de 100.000 pesos. La denuncia quedó radicada por jurisdicción en la seccional 6.